Hola amigos, en el vídeo de hoy hablaremos sobre la pesadez de piernas y sobre una serie de ejercicios sencillos para aliviar sus síntomas. Para comprender el origen de la pesadez de piernas tenemos que explicar brevemente cómo funciona el sistema circulatorio del cuerpo. Todo nuestro organismo es irrigado por la sangre que bombea nuestro corazón, el cual eyecta la sangre a una gran potencia para que llegue a todas las partes del cuerpo. Sin embargo, cuando la sangre llega a los puntos más distales, como las piernas, se encuentra con el problema de tener que volver hasta nuestro corazón luchando contra la gravedad. Existen múltiples sistemas que favorecen que la sangre suba desde las piernas hasta el corazón. Sin embargo, uno de los más importantes es la contracción muscular. Cuando caminamos y contraemos los músculos de nuestras piernas favorecemos el bombeo de la sangre desde el miembro inferior hasta el corazón. El gemelo toma un papel muy importante en este proceso, convirtiéndose prácticamente en un segundo corazón que envía la sangre desde las pantorrillas hasta el corazón. Todos los trabajos en los que tengamos que mantener la misma posición durante largos periodos de tiempo, ya sea de pie como recepcionistas o sentado como los informáticos. Favorecen que la sangre quede estancada en nuestras piernas y provoque la sensación de piernas cansadas debido a una mala circulación. A continuación veremos una serie de ejercicios de bombeo con nuestro gemelo que podremos realizar en casa y durante nuestro trabajo con el fin de mejorar los síntomas de las piernas pesadas. En el primer ejercicio y para ayudar el vaciado del pie realizaremos una serie de movimientos en flexión y extensión con los dedos de nuestros pies. A continuación pasaremos a un bombeo músculo venoso gracias a la contracción del gemelo. Realizaremos una flexión plantar y dorsal con nuestro pie para propiciar el vaciado de nuestras piernas. Como último ejercicio realizaremos un movimiento circular con nuestros tobillos en los dos sentidos para terminar la terapia. Si tenemos oportunidad en casa realizaremos estos mismos ejercicios con las piernas en alto apoyadas en un muro o una mesa. Gracias a esto favoreceremos el retorno de toda la sangre estancada en nuestras piernas por la fuerza de la gravedad. Si no podemos realizar los ejercicios anteriores durante nuestra vida laboral también podremos realizar su variante de pie. Comenzando por talón punta, es decir nos pondremos de puntillas para después pasar sobre el talón ayudando al bombeo del gemelo, movimientos laterales con nuestra planta del pie para ayudar a drenar hasta la última zona de nuestros pies y movimientos circulares con nuestro tobillo. Realizaremos cada uno de los ejercicios una media de 30 segundos. Dejaremos las piernas en alto siempre que sea posible para ayudarnos de la fuerza de la gravedad. Y siempre que podamos caminaremos ya que es la mejor forma de bombear la sangre que queda estancada en nuestras piernas. Ofrecemos al mismo tiempo en otros vídeos una serie de terapias alternativas que nos ayudarán también a mejorar la pesadez de piernas. Podemos ayudarnos de los baños de contraste, una terapia que mejora el bombeo venoso y arterial gracias a la aplicación de altas y bajas temperaturas de forma intermitente. O también podéis visualizar el vídeo sobre el masaje circulatorio de gemelo y piernas muy sencillo que podréis realizar desde vuestra casa en tan solo 5 minutos. Gracias por visualizar nuestros vídeos. Si te ha gustado haz clic en me gusta o suscríbete al canal. También pueden seguirnos por las siguientes redes sociales. Si tienes algún conocido que necesite de esta terapia comparte el vídeo con él. ¡Gracias!